La gran duda que todos tenemos al momento en que iniciamos a dejarnos crecer el cabello es si se necesita tener un corte en específico para dejarlo crecer. O si acaso como tengo el cabello en estos momentos puedo iniciar a dejarlo crecer. La respuesta a esta pregunta que es muy frecuente en mi Instagram, que si no me sigues aquí te dejo mi usuario para que vayas y me sigas en este momento en Instagram y date también una vuelta por TikTok porque por ahí también estoy subiendo mucho video que te va a ayudar para tu cabello. Y la respuesta es que no, no se necesita ningún corte específico para dejar crecer tu cabello. Por ejemplo, como tienes tu cabello en este momento puedes iniciar a dejarlo crecer sin ningún problema. Yo por ejemplo me rapé y desde el rapado dejé crecer mi cabello. Ahora otro punto completamente diferente es cuando tu cabello ya comienza a verse un poco largo. Digamos que ya han pasado entre 5 o 6 meses desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello y no has hecho ningún recorte, nada. Ahí está tu cabello 6 meses después. Ahí sí es necesario ir a hacer los cambios o ajustes a tu cabello. Porque llega un punto en que el cabello ya no se acomoda para nada y tú sientes como si tuvieras una cabezota. O por ejemplo, el cabello lacio pareciera que termina en picos porque nunca hiciste un recorte, el cabello fue creciendo como medio disparejo. Por lo tanto, eso es lo que le da la imagen como si fueran picos de diferentes tamaños en tu cabello. Y se necesita un corte de cabello para darle forma y regular los largos. Bueno, por lo menos en su mayoría el largo del cabello en diferentes partes hay que regularlo un poco y para que no termine en picos. Y de esta forma se va a ver un cabello largo mucho más limpio. Yo por ejemplo actualmente estoy dejando crecer mi cabello y vean cómo está esta parte como de picos aquí al final. Ahorita quizás no se aprecien tanto, pero espérense unos meses más van a empezar a notar esa diferencia en mi cabello donde ya se van a notar bien esos picos. Actualmente yo por ejemplo no puedo ir a hacer ningún recorte en mi cabello porque estoy dejándolo crecer. Por lo tanto, si voy corto ahorita voy a cortar todo el avance que he tenido. Pero en aproximadamente unos 4 a 6 meses sí debo de ir a hacer un ajuste en mi cabello para que se vea mucho mejor. No hay que recortar demasiado, solamente hay que darle cierta forma. Así que en resumen, no necesitas un corte de cabello en específico cuando inicias a dejar crecer tu cabello. Y no importa si tienes una parte más larga que otra cuando inicias a dejar crecer el cabello. Porque puedes tener la parte de aquí arriba más larga como frecuentemente los hombres lo tenemos. La parte de arriba es la que tiene más cabello y la parte de los lados la tenemos rapada o corta. No importa que se encuentre así tu cabello puedes iniciar a dejarlo crecer sin ningún problema. Ya más adelante vas a hacer un corte para igualar o por lo menos ir dándole forma a tu cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido para resolver esta gran duda que muchos de mis muchachones tienen. Es ¿tengo que cortar de verdad mi cabello de alguna forma en específico? No, tú puedes dejarlo crecer como lo tienes actualmente. No es necesario tampoco raparse porque muchos me preguntan oye pero ¿me tengo que rapar para dejarlo crecer? Tampoco es necesario. Ya les había hablado de ese tema hace unos cuantos años atrás cuando me rapé no era necesario porque aunque te rapes el cabello crece también largo de diferentes formas. O sea, unas partes van a estar más largas que otras. No va a crecerte el cabello parejo por completo. Entonces no, no es necesario raparte. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok y utilizar el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías, en todos tus reels porque si juntas un reel con todo el proceso de crecimiento y me pones todas tus fotografías, para mí encantado. Me encanta ver sus fotografías, me encanta ver los avances que van teniendo, los cortes que se van haciendo, los estilos que van adaptando y todo el cambio que le hagan a su cabello a mí me encanta. Y poder verlo todo en un reel o en un TikTok, ya saben, hashtag reto muchachón. Suscríbete si quieres tener contenido sobre cómo dejarte crecer el cabello, cómo cuidarlo para que así sepas perfectamente todo lo que tienes que hacer con tu cabello largo. Y no olvides dar like a este video si te ayudó y te gustó este cabello para saber si necesitas un corte en específico o no. Y déjame acá abajo en los comentarios qué corte de cabello tenías cuando iniciaste a dejar crecer tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.